Buenas tardes Marisela y Karina, soy Fernando, sábado 15 de agosto 2020, estamos en su nueva casa. Estamos aquí viendo qué hay de nuevo y pues ya vemos que ya pusieron puertas, estuco, textura. Ya estamos en el parte de enfrente, en el porche, aquí ya van a poner el cemento en la entrada, cemento para la entrada de la cochera. Entonces ya han hecho algo de progreso aquí, la barda del lado derecho ya está lista también. Entonces vamos a entrar a su casa, estamos para el 11 de septiembre, la orientación y luego el 17, cierre. Estamos a como un mes, más o menos. Vamos, entramos por la cochera, pues básicamente lo que hay ahorita es la textura en todas las paredes, puertas. Ya está todo hecho. Acá la cena. Baño. En sí, la textura y puertas es lo que han hecho. En el video pasado creo que ya habían hecho el trabajo de estuco afuera. Pero aquí ahorita van a ver el patio, ya está completamente terminado en cuestión de textura en el techo. Y de estuco en las paredes. Ahí ya pusieron esto aquí en su closet. Porque no habían puesto esto, pero ya lo tienen. Vamos al patio. Ya tienen una de las paredes de la barda, que viene siendo esta. El estuco aquí en todo esto, material de textura en el techo. Entonces ya, me han puesto algo de material acá arriba también, es preparación para el techo. Para, perdón, la teja. Entonces pues ahí, ahí vamos. Estamos a, como un mes de que puedan cerrar. Y pues, les mandaremos otro video, un par de videos más, para que vayan viendo el progreso. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Saludos, Fernando Blanca González. Saludos, Fernando Blanca González.